Es fundamentalmente eso, los resultados que... Y además lo que le agrega esta ley también, o en el espíritu de esta ley, no explicaba, que tenía que ver con una idea de una universidad emprendedora, una universidad emprendedora en el sentido que se entiende el emprendimiento hoy día como un emprendimiento privado, como la apertura de nichos de negocios. Eso es lo que se espera de las universidades por quienes entiendo que también están un poco en el espíritu de esta ley, que lo que constituye es un Estado, o una institución gerente de la universidad. Por eso es coherente con que el rector y las comunidades no tengan una visión. Y nosotros entendemos la universidad desde otro lugar, por eso decíamos, cuando la ley de educación superior lo que hace es financiar la demanda, es decir, financiar lo que la familia quiere, porque ahí quiere poner a su hijo, porque le interesa la universidad griega, confesional, y el Estado financia lo que supuestamente la libertad de elección de este grupo privado, bueno, justamente eso es una forma de entender el Estado, está subvencionando un interés privatizado, específico, pero ocurre que nosotros vivimos en comunidad. Entonces lo que debiese hacer el Estado es fundamentalmente financiar, aportar a aquellas cuestiones comunes, a aquellas instituciones que suponen formar, por ejemplo, con valores, no formar solamente para cierta especificidad, interés de negocio o lo que sea, sino formar en términos de valores. Y eso es lo que está en retroceso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!